En tiempos de distanciamiento físico y con el fin de estar más cerca, el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para la ciudadanía herramientas virtuales que brindan acceso para toda la comunidad educativa a contenidos de calidad en diversos formatos. Una de estas herramientas es la Biblioteca Digital, donde docentes, niñas, niños, jóvenes y sus familias encontrarán miles de posibilidades para el aprendizaje a un clic de distancia. Allí podrán disfrutar de las mejores historias, escuchar audiolibros, explorar materiales para docentes, practicar inglés y descubrir nuevos universos, además de 600 clubes de lectura que apoyan a los docentes en el mejoramiento de la comprensión lectora. Durante estos tiempos que hemos estado en casa, he conocido la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación. Allí hay muchos contenidos que me han ayudado con mis tareas. Es muy divertido y es para todas las edades y cursos. Es así como nos ha servido un apoyo grande para poder liderar este proceso de aprendizaje desde el trabajo en casa. Y para continuar con el trabajo en casa, más de 130.000 estudiantes han descargado la aplicación Be The One Challenge, el juego para aprender inglés. Una iniciativa del Gobierno Nacional para que niñas, niños y jóvenes de todo el país fortalezcan el manejo de este segundo idioma. Después de la gran descargatón, cada día son más los colombianos que aprenden inglés, jugando. De la aplicación he aprendido una forma diferente de fortalecer mi inglés, además desde la comodidad de mi hogar y una manera muy divertida y dinámica. Muchas gracias Ministerio y a descargar Be The One Challenge. Les recomiendo a todos los docentes del país que ingresemos a la página de Colombia Aprende, en donde podremos encontrar diferentes herramientas y contenidos que nos permitirán mejorar nuestro proceso de enseñanza del inglés. Así, el Gobierno del Presidente Iván Duque facilita la democratización de la educación y pone a disposición de toda la comunidad educativa herramientas virtuales que permitan continuar con los procesos de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. ¡Gracias!